Gracias Señor, que cuando nadie daba un centavo por mi, tu te entregaste por mis pecados Y además de eso Señor resucitaste, muchas gracias por tu salvación y tu misericordia sobre mi vida Él es el que me levanta, cuando el mundo siempre me falla Él es el que me sostiene, no importa lo que ya viene Él es el que me levanta, cuando el mundo siempre me falla Él es el que me sostiene, no importa Me he sentido solo y agustiado, con ganas de tirar todo hacia un lado Con que paso que todo el pelo me han retrasado, es porque su rostro mira no lo he buscado En el mundo he confiado, inventado con el pecado Padre santo, perdóname por no ser de tu agrado, la relación la había ya cortado Pensando que podía dar ese paso, sin embargo regreso a tus brazos Cuando mi corazón cabe en tus manos, tan exacto me aceptas a mi si rechazo Padre santo, Padre mío, tu eres el que llena el vacío El que trae el calor siempre en el frío, el que me hace sentirme cama o niña Él es el que me levanta, cuando el mundo siempre me falla Él es el que me sostiene, no importa lo que ya viene Él es el que me levanta, cuando el mundo siempre me falla Él es el que me sostiene, no importa Él nunca me ha fallado, siempre me ha guardado, cuando he resbalado Él me ha levantado, el desierto junto que hemos cruzado Y la tormenta junto hemos atravesado Jefe está presente en mis situaciones, él me ha colmado de muchos favores También me ha llevado a muchas naciones, también me ha dado muchas bendiciones Aunque el mundo falle, no me amedrientan El que anda conmigo hay que decirle usted y tenga Y no tengo miedo, de lo que venga Con Cristo a mi lado, no hay quien me detenga Cristo es lo que canto, no te entretiene Pero andar con Cristo, es lo que conviene Es que de pies, Cristo te mantiene Y si te arrepientes, a buscar que un día viene Él es el que me levanta, cuando el mundo siempre me falla Él es el que me sostiene, no importa lo que ya viene Él es el que me levanta, cuando el mundo siempre me falla Él es el que me sostiene, no importa Si caíste, levántate, aunque dijeron que tú eras un desastre Jesucristo puso salvación en ti, confiarte Me entiendes o si no, pa' yo explicarte Porque la vida es dura y razonable Como culpando inmigrantes de gangsta Esto solamente es para avisarte Que el mundo viene a traicionarte Haga bueno o malo, la gente quiere criticarme Así mejor alabo alaban padre Porque las pruebas no esperan para atacarme Como Israel de tu ejito quiere sacarte Si no el mar puede desahogarte Como mi padre yo voy pa'lante El enemigo quiere atacarme Y coro con mi padre yo sigo levantándome Y no me doy por vencido porque él me ha sanado Él es el que me levanta Cuando el mundo siempre me falla Él es el que me sostiene No importa lo que ya viene Él es el que me levanta Cuando el mundo siempre me falla Él es el que me sostiene No importa Yo, yo Este es Salmista de Cristo Junto a MC Charles Diciéndote El que nunca me falla El que nunca te falla Así es Es Jesucristo La única salida All right Él es Él es el único Esto es Tomando lo nuestro LXC Juntamente a SBC Pentecost Records You know how we do it Chau